. Todo el mundo sabe que borracho se caen. Todo el mundo sabe que borracho se caen. Y que baile. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, Te quiero ver, ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti, es el sueño que se ha vuelto una obsesión Poder respirar, el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar, espaparme de ti, escaparme por tu ser Darte mil besos, desafiando el deseo, devorarte de nuevo Después vas a saciarme de ti, dibujando tu cuerpo Desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor ¡Chengielu! 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 Uy, ya, mierda No examples de la suerte Todo el mundo sabe que un borracho se trae Y el mundo sabe que un borracho se trae haciendo el marzo del que se tag Y que baile La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta... Te quiero ver Ya no dejo de pensar en ti Qué voy a hacer si te quiero solo para mí Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti, es el sueño que se ha vuelto una obsesión Ay, poder respirar, el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar, empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos, desafiando el deseo Devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor ¡Chengilu! 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 ¡Chengilu!